El informante estableció previamente la investigación y ya nos informó el lugar exacto, la hora exacta en donde vamos a encontrar a los sospechosos. Pero a la tendanza que he estado dando un par de multas. Lo que necesito saber ahora es cómo va lo del operativo. Tenemos que hacerlas de edad esta noche. Esta noche, bueno pues entonces hay que informar. Tenemos que hacerlo inmediatamente porque este tipo de gente cambia los lugares donde frecuentan. Así que tenemos que hacerlo esta noche y eso es por ejemplo. Estamos seguros que ellos van a estar aquí esta noche. Estamos seguros que van a estar ahí esta noche y hay confirmación de testigos. Tenemos que hacerlo esta noche. Que informen a SWAT FBI que tengan los helicópteros listos. Si el escuadrón de bomba también ya lo confirmo. Ok. Defensatividad me confirmo ya. Y fuerte choque. Hay que aplicar la ley. Definitivamente. Este es positivo. Vamos a la casita. No, no, no. Nadie se mueve hasta que yo diga. Nadie se mueve. Diga a tus hombres que te entiendo. Yo necesito escuchar mi información antes de entrar. Pero vamos ahí. Tenemos confirmación virtual. Vamos a entrar. Vamos. No podemos entrar. Necesito una información. Si no nos sirve de nada. Está todo esto. Espérate. Aguanta a tus hombres. Están bien. Hasta que yo dé la orden. Ok. González. Ya. González. No. Necesito saber si tenemos información. Si ya dijeron la palabra. No, no. Todavía no he dicho nada. Todavía. González. No, todavía no he visto nada. Todavía. ¿Qué ha muerto aquí? ¿Qué ha muerto aquí? No, no. Todavía no he visto nada. Ahí. Ahí lo dijo. Lo dijo. Lo acaba de decir. No, 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 no. ¡Ese es, ese es, ese es, ese es! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Lo tenemos! ¡Está ahí fuera! ¡No necesitaba! ¡Estamos en la cita! Estaba arrestado. ¡Estaba arrestado! ¡Estaba arrestado por crear el código! ¿Y alguien iba a hablar en esta la parte? ¡De las 103 del Código Civil! Los tenemos a todos aquí encontrados parapelarias. Hay copas de campaña, hincienzo, hay velas. para dejar a alguien debajo de la... Chequeamos, estamos que entre el fiscal que entre y chequea, nadie toque esto nadie toque esto lo tenemos, si, todo bajo control todo bajo control que entre el fiscal nadie toque nada y luego en este cortometraje que acaban de ver continuamos en Expresate, arte por tus ojos esta vez conociendo a Teddy Rodríguez bienvenido gracias tu eres parte de Teatrum, que es un grupo de teatro en el Colegio Universitario de Mayweather hace cuanto tiempo estas allá? estuve allí como aproximadamente hace 30 años como te hicieras hacerse para hacer el drama? este, entre todos los cursos en las escuelas comunitarias no están en un punto a nivel intermedio y empecé tomando unos cursos allí me gustó muchísimo y pues cuando entré a Recinto Redonda seguí tomando los cursos ya a nivel universitario ¿y te hiciste? ¿y te hiciste? mi preparación es en Ciencias Físicas pero pues mis lectivas libres todas fueron en Teatro y pues ahora tengo una certificación de maestro en Teatro allí en Teatro, hace poco abrieron un grupo de improvisación que se llama Gulenbería Gulenbería entonces tratamos de improvisar hasta que oficialmente pues hicimos bueno vamos a hacer un grupo de improvisaciones y pues el nombre como que se quedó aunque no hay nada Bulembo con respecto a lo que nosotros hacemos porque es un trabajo bien serio y bien chévere ¿Qué es lo más que te gusta en cuanto a la improvisación per se? pues que no hay nada allá es tan sencillo que pueden pasar incinerar cosas y pues puedes hacer una misma dinámica y dependiendo de como esté el público en Sevilla o cual compañero te tocó subir a la escena pues es como una de las cosas y ese miedo de que va a pasar pues eso no te lo da ninguna obra de teatro la improvisación es lo que te lo da Ustedes que han tenido el taste el feeling de cómo está la respuesta del público en el área de Mayagüen en el área oeste de Puerto Rico en cuanto al teatro ¿Cómo tú lo has visto? Excelente excelente hemos tenido este casa llena en todas las obras que hemos hecho en el grupo de nosotros este la gente siempre pide este ¿Qué más tienen? ¿Qué es lo próximo? y pues el teatro en el aroeste está bien bien activo y la gente pues le gusta y pues tiene que ser porque hay muchas producciones grandísimas que se dan en el área oeste que no llegan al aroeste y pues por eso es que la gente está presbiense llenza de lo que es teatro un montón ¿Alguna recomendación que tú tengas para la gente que te está viendo ahora por televisión sobre lo que es el teatro para que vengan a verlo en el área de Mayagüen y apoyen al grupo de teatro? Pues que lo apoyen que lo apoyen este que el teatro que se hace en la de de oeste pues es excelente de excelente calidad este nosotros amamos lo que lo que es el teatro y pues este siempre estamos allí para estar bien ok y referente al tema del código civil ¿cómo viste la improvisación? muy bien es muy interesante la colaboración de aquí este es un tema que este está bien en vogue ahora mismo y pues creo que este como personal no simplemente creo en la diversidad sino que la celebro así que muy bien muy bien muchísimas gracias por visitarnos que hemos llegado al final de nuestro programa en el mensaje en maistrex.com exprésate o escribimos en exprésate y adoballín.com gracias por sintonizarnos y nos vemos en una próxima edición exprésate haz de vuelta chau